Como en otras muchas partes de Andalucía, aquí Francisco y José están quemando el ramón en este olivar, en el término de Marchena en Sevilla. Vamos a hablarles de coyuntura agraria, porque la buena noticia es las lluvias que han caído recientemente en casi toda Andalucía. No han sido suficientes para muchos cultivos de secano, que algunos se van a perder, pero indudablemente para los pastos, para las dehesas, para aliviar a los ganaderos, sí que han venido bien. La ola de recortes presupuestarios prácticamente en todas las áreas de acción gubernamental también alcanzan al medio rural y agrario andaluz. Desde la pasada semana se suceden reacciones de disconformidad, por ejemplo al tijeretazo del 85% a la aplicación de la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, como recuerda y lamenta la Asociación para el Desarrollo Rural de Andalucía, nada menos que de 200 a 28 millones de euros para el próximo ejercicio. La organización agraria COAG por su parte califica de brutal y desmedido el recorte del 31,2% en el presupuesto del Ministerio de Agricultura, muy por encima del 16,9 de media. Recortes duros asegura para un año marcado por la sequía y el alza de costes. Porque en absoluto la falta de agua va a ser olvidada por las lluvias de la Semana Santa, precipitaciones que en Andalucía no salvarán del anunciado desastre al cereal de secano y que establecen incertidumbre a la hora de plenear, por ejemplo, la siembra de girasol. ¿Habrá suficiente sustrato hídrico en las parcelas para resultar rentable la siembra? Eso se pregunta más de un agricultor. Va a depender mucho de la zona de que se trate, porque las lluvias han sido bastante irregulares, geográficamente hablando. Para el regadío el agua caída ha conseguido que algún que otro riego auxiliar pueda ser ahorrado en las fincas y en la ganadería, ya diariamente castigada por la sequía y las heladas, las pasadas lluvias han sido en general bien recibidas. Como lo han de ser siempre, no solo en los cultivos arbóreos, entiéndase olivar, cítricos o frutales, sino en las reservas hídricas de Andalucía, que por fortuna ofrecen buenos porcentajes. Los embalses de las provincias de Sevilla, Córdoba, Cádiz, Huelva y Jaén están por encima del 75%, y los de la cuenca mediterránea cerca del 60%. Con esta cosecha de agua es de esperar que la dotación para riego que suele determinarse a mediados de mayo responda ajustadamente a las necesidades de los cultivos. Uno que no tendrá problemas de agua gracias, como decimos, al almacenaje de anteriores años lluviosos es el frutal de hueso. Hablamos de melocotón, nectarina y ciruelas, cuya recogida se inicia a fines de abril. Aquí, un protagonismo negativo lo han tenido las heladas, sobre todo en fincas próximas al Guadalquivir, de las provincias de Córdoba y Sevilla, y por supuesto, en aquellas variedades de floración más temprana. Efectos, sin embargo, mínimos en la provincia de Huelva, según nos cuenta Asocia Fruit. En cuanto a la producción prevista, se espera menos de la mitad de la fruta que años anteriores, aunque manteniéndose precios adecuados. La campaña de recolección espera generar, según los datos de la patronal andaluza Asocia Fruit, un millón doscientos mil jornales.